A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Proverbios 22, 11 No sé cómo lo dice la Reina Valera, pero aquí en la Biblia de las Américas dice El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios Y el Rey es su amigo Aplicando por el espíritu este texto Porque hay una aplicación que tiene que ver con el Rey terrenal Y por ejemplo aquí en esta Biblia de estudio dice El Rey busca un confidente de lealtad sincera y cuya habla elocuente es persuasiva La integridad y la discreción distinguen al siervo ideal del gobernante O sea, los gobernantes buscan personas con gracia en los labios y con pureza de corazón O deberían buscar como confidentes, consejeros, amigos El Rey es su amigo Pero aplicándolo por el espíritu a Dios Que es nuestro Rey en este caso Vemos que el Señor es amigo Del que tiene corazón puro El que ama El que ama La pureza De corazón ¿Por qué Dios es su amigo? Bueno, es igual que lo que dice La palabra en cuanto a A que Dios Es amigo del humilde ¿Por qué Dios es amigo del humilde? ¿Por qué el salmista Dijo yo soy amigo de los que te temen? Os estoy preguntando, eh O sea Aunque tengo la respuesta Pero para que reflexionéis ¿Por qué el salmista es amigo De los que temen a Dios? Porque él teme a Dios Y se identifica con ellos ¿Por qué Dios es amigo del humilde? Porque él es humilde Y por lo tanto Él se identifica Con los humildes Él puede ser amigo de los humildes ¿Cómo van a caminar dos juntos Si no están de acuerdo? ¿Qué dice la palabra? Que Dios ama al dador alegre ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Dios es un dador alegre Entonces ¿Qué quiere decir que lo ama? Que Tiene un Un afecto Tiene Una identificación Una cercanía Puede caminar Con esa persona Entonces Dios es amigo El rey es amigo Del que ama la pureza De corazón ¿Por qué? ¿Por qué Dios es amigo Del que ama la pureza De corazón? ¿Por qué él ama La pureza de corazón? Diga conmigo Dios Ama la pureza Diga conmigo Dios Ama la pureza De corazón Y cuando encuentra Alguien que también Ama La pureza De corazón Ama la pureza De corazón Es amigo Se identifica Con el tal Y le gusta Caminar Con ese Que ama La pureza De corazón Y me gusta esto que dice Podría decir El puro Pero aquí dice El que ama La pureza De corazón Me gusta porque No siempre Le podemos dar a Dios El grado de pureza Que nos gustaría Pero amar La pureza de corazón Es que yo la deseo En mi vida Y estoy en una constante Búsqueda de la pureza ¿No es cierto? Entonces Dios No quiere hablar Acerca de De la pureza Él Es uno que ama La pureza De corazón Y nosotros también Tenemos que amar La pureza Dice que Nosotros Todavía no somos Lo que hemos de ser Pero un día Seremos Lo que hemos de ser Un día Seremos como Él Dice Y el que tiene Esta esperanza Puesta en Él Se purifica Así como Él es puro Entonces Como nosotros Entendemos Nuestra identidad Y naturaleza Aunque todavía No somos Lo que un día Seremos en el cielo Ya Desprovistos O desvestidos De esta naturaleza Imperfecta Y corrompida ¿Cuántos anhelan Estar en el cielo Para ver al Señor Cara a cara Y para Y para Ya no tener Esta lucha Con el pecado Esta lucha Con Con lo que es En parte Con lo imperfecto Con lo que es A medias Con lo impuro Verdad Que estamos Anhelando Ya Poder Estar En esa santidad Y En ese En el espíritu Cien por ciel Desvestidos De lo inmortal Y vestidos Completamente De lo eterno Anhelamos Ser como Él En esa pureza ¿Por qué? Porque Esa es nuestra Identidad Ya no nos Identificamos Con el viejo Hombre Con la carne Con lo que éramos Antes Ahora nos Identificamos Con Cristo Y con lo que Nosotros somos En Cristo Y a la mayoría De nosotros Nos pasa Como Antes estaba Orando El siervo Tony Que hablaba De la lucha De Pablo Que no No le gustaba Como era Y tenía una lucha En su interior Entre lo que Quería hacer Y lo que Y lo que Hacía Y tenía Esa lucha Que todos Tenemos De que no nos Gustamos De que Una lucha De que No somos Como nos Gustaría Pero No somos Tampoco De los que Dicen Bueno Nos Rendimos Nos quedamos En la mediocridad Esto es lo que soy Hasta que El Señor Me lleve No Dice El que Tiene esta Esperanza El que Sabe Lo que Es El que Sabe Su verdadera Identidad Y su Verdadera Naturaleza Entonces Se purifica Así Como Él Es puro Entonces Estamos Amamos La pureza Y estamos En una Constante Búsqueda De la Pureza De darle A Dios Esa pureza En nuestra Propia Vida Y hay Muchas Cosas Que Nos Contaminan Hay Muchas Cosas Que Se Mezclan Dios Es el Dios Que no Le gustan Las Mezclas Dios Le dijo Abraham Anda Delante De Mí Y Sé Perfecto Esa Palabra Es Sin Mezcla Porque A Dios Le gusta Lo puro Él Es puro Él Es un Dios Perfecto Y Él Entonces También Está haciendo Ese trabajo De purificarnos Purificar Nuestra vida Estamos Amamos La pureza Entonces Yo no le puedo decir Al Señor Señor Yo soy Alguien puro En Cristo Si Pero Tu me entiendes Yo no le puedo decir Al Señor Yo soy Alguien puro Pero si le puedo decir Al Señor Señor Yo soy Alguien que Ama la pureza Y que Estoy Estoy En una Purificación Porque no quiero Darte a ti Algo contaminado Corrompido Mezclado No Yo quiero Darte una Adoración Pura Un servicio Puro Dice El propósito De nuestra Enseñanza Es este El amor Nacido De un Corazón Puro Y de una Limpia Conciencia Y de una Fe No fingida Hacia allá Vamos Eso es lo que Estamos Persiguiendo Amén Que Seamos gente Llena de amor Pero que Amor Que nace De un corazón Puro Cuanta gente Que hace las cosas Y Y detrás Hay un Interés Un egoísmo Es tan El pecado Es tan engañoso Es tan sutil Incluso podemos Hacer las cosas Para sentirnos Nosotros bien En vez de Para hacer sentir bien A Dios Y a los demás Hay cosas Que se encierran Ahí Y que Dios quiere Purificar Nuestros motivos Nuestro corazón Purificar Nuestro servicio Purificar Nuestra adoración Purificar Nuestra Nuestra palabra Nuestra forma De pensar Nuestra mente Purificarnos Para ser más Para ser más y más Como Cristo Que es puro Sin malicia Sin contaminación Sin engaño Y decimos Para esto Quien es suficiente Esta es la obra Del Espíritu Santo Es la obra De Dios En nuestra vida Pero amamos La pureza De corazón Entonces Lo estamos Persiguiendo Y si de repente Nos damos cuenta Que nosotros hay Vanidad Orgullo Egoísmo Hay algo Que no es Conforme al corazón De Dios No es puro Ah Señor Me limpio Me purifico Para ser Lo que soy En Cristo Jesús Para ser Más como Cristo Y menos como El hombre caído El hombre viejo Probablemente Nunca más Seremos Lo que fuimos Antes Nunca más Seremos El Adán Que fuimos antes Ya no estaremos En drogas O en Fornicación O en O en Borrachera O en En un ánimo Violento Hostil Porque Es muy extraño Que alguien Haga un retorno Así A la vida vieja Los hay Pero es la excepción Pero podemos ser Adán refinado ¿Eh? Podemos ser Como lo que compartía Hace poco Marcos De los dos hijos El hijo Que De alguna manera Dice Si iré Y luego no va Pero él Dice Padre tranquilo Descansa Yo iré A trabajar a tu viña Y luego no va El otro Era el Adán Dice No voy ahí No me da la gana Pero se arrepintió ¿No? Entonces nosotros Las mayor veces Ya no le vamos a decir Adiós Si nos pide algo Ya no le vamos a decir Adiós Hijo mío Te necesito Para esto ¿Qué está diciendo? No Paso de ti No le vamos a decir Adiós Pero le vamos a decir Si señor Amén Aleluya Gloria a Dios Y luego que el señor No nos halle ahí Es otro Adán Es un Adán Más Más sutil Más refinadito Más Más evangélico Más Formato iglesia Pero es carne Igual Es pecado Igual Tenemos que purificarnos Hermano De cosas Que a Dios Le estorban No le agradan Día conmigo Dios ama La pureza De corazón Día conmigo Yo amo La pureza O Cuando alguien Es puro O ama la pureza De corazón Tiene gracia En sus labios Y es amigo Del Rey Yo quiero ser amigo Del Rey Y tener gracia En mis labios Estamos en ese proceso De purificarnos Ahora Quiero que veas Algo Que son como Tres niveles De purificación En el Antiguo Testamento ¿De acuerdo? El primer nivel Está en Ezequiel Capítulo 8 8 o 9 Por ahí anda la cosa Ahora te digo Creo que 9 Ezequiel 9 Aquí hay un ángel Vestido de lino El lino es santidad El lino es Sacerdocio Tú sabes que Según También Ezequiel Los sacerdotes No podían vestir Lana Porque la lana Hace sudar Los sacerdotes Vestían lino El tabernáculo Pureza Lino representa pureza Por eso tiene que ver Con lo que estamos hablando El tabernáculo De Moisés Que era un lugar Portátil No Fijo Pues no podía tener Toda la construcción Que luego tuvo el templo El recinto sagrado Se diferenciaba Del resto Del campamento Con un muro De lino En el templo De Salomón Eran muros Construidos De piedra O del material No sé Que estaban allí Bien edificados Pero como Diferenciaban Recuerden que El tabernáculo Estaba en el centro Del campamento Y alrededor Las tiendas Las tribus Como diferenciaban Lo profano De lo santo Lo común De lo De lo santo El recinto Del tabernáculo Estaba delimitado Por una cortina Un cortinaje De lino Porque el lino Es santidad Los sacerdotes Cuando entraban Al atrio sagrado Al atrio De los sacerdotes El atrio Que está En las inmediaciones Del templo Ahora estoy hablando Ya de los días De Salomón Y los días De la construcción Del templo Se quitaban La ropa Común Y Se cambiaban Y se ponían De lino Y ministraban Allí de lino Porque el lino Era pureza Y luego Cuando iban a salir No podían salir Con esa ropa De lino Sino que se Ponían la ropa Común Pues aquí Ahora vamos a ver Una visión Donde hay un ángel Que representa El ángel Purificador El ángel Entonces dice En Ezequiel 9 Uno Entonces gritó A mis oídos Con gran voz Diciendo Acercaos Verdugos De la ciudad Cada uno Con su arma Destructora En la mano Estos son los ángeles Del juicio 6 Y entre ellos Había un hombre Vestido de lino El ángel 7 Miren Estaba vestido De qué De lino Porque es el ángel Purificador Y con una cartera De escribano A la cintura Y entraron Y se pusieron Junto al altar De bronce Entonces La gloria Del Dios De Israel Verso 3 Subió Del querubín Sobre el cual Había estado Hacia el umbral Del templo O sea Separa el querubín En la puerta Del templo Y llamó Al hombre Vestido de lino Al ángel Purificador Que tenía la cartera De escribano A la cintura Y el Señor Le dijo Pasa por en medio De la ciudad Por en medio De Jerusalén Y pon una señal En la frente De los hombres Que gimen Y se lamentan Por todas Las abominaciones Que se cometen En medio de ella Porque Jerusalén En estos días Está Miren Tan Corrompida Tan depravada Que si tú lees Ezequiel Las visiones De Ezequiel Son estremecedoras Porque Dios Lleva a Ezequiel A ver lo que hacen En secreto Y aún En las cámaras Sagradas Ve a los sacerdotes Que en secreto En el recinto En el recinto Estaban Adorando A los demonios A los ídolos Y le dice Dios ¿Ves lo que hace Este pueblo? Y Dios Le muestra Todas las abominaciones El espíritu sanguinario La falta De piedad La falta De santidad De Judá O de Jerusalén Se lo muestra El profeta Ezequiel Entonces Había pocos Un remanente En estos días Solamente un remanente Que daba En 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 Jerusalén ¿Os acordáis La visión de Jeremías De las dos cestas De higos? Que había una cesta De higos Que eran Podridos Y tan podridos Que no se podían comer Y luego Le muestra Otra cesta Que es el remanente De higos buenos De brevas De higos Que eran apetecibles Ese era el remanente Entonces Si os dais cuenta Estamos en un momento Donde ha habido Una polarización El El sucio Está muy sucio Y el remanente Que queda Gime Y se lamenta Por lo que ve Como el alma de Lot En Sodoma y Gomorra Que Dice que El justo Lot Se lamentaba Por Por la depravación Que veía A su alrededor Y se afligía Dice que Si hay un remanente Que está Vamos a volverlo a leer En el 4 Pasa por el medio De la ciudad Por el medio De Jerusalén Y pone una señal En la frente De los hombres Que gimen Y se lamentan Por todas las abominaciones Que se cometen En medio de ella Son los que no participan Del pecado Van a ser marcados Pero a los otros Pero a los otros A los otros Seis ángeles destructores Dijo Verso 5 Y yo lo oí Pasad por la ciudad En pos de él Y herid No tengan piedad Vuestro ojo No perdonéis Matad a viejos Jóvenes Doncellas Niños y mujeres Hasta el exterminio Pero no toquéis A ninguno Sobre quien esté La señal Verso 8 Y sucedió que Mientras herían Quedé yo solo Ah pero espérate Espérate que Que dice en el 6 No lo he leído Comenzaréis por mi santuario Comenzaron pues Con los ancianos Que estaban delante Del templo O sea Quienes son los ancianos Que están delante Del templo Los sacerdotes Quien puede estar Delante del templo Los sacerdotes Nadie podía acercarse más Recordáis los atrios Tenemos el atrio De los gentiles Bueno eso ya es En tiempos de lo Pero tenemos el atrio De las mujeres Donde llegan Hombres y mujeres Otro atrio Un poco más elevado Que es el atrio De Israel Donde solamente Pueden llegar Los hombres Debidamente purificados Ni cojos Ni ciegos Pueden llegar ahí Ni mujeres Tampoco podían En esa dispensación Luego Viene el atrio De los sacerdotes Es el atrio Que está alrededor El recinto Que está alrededor Del templo Luego viene El templo Con el lugar Santo Y luego viene El lugar Santísimo Así era Entonces Cuando dice sal Y comienza Con los sacerdotes Que están Haciendo Esas abominaciones Delante de mí Los ángeles Destructores Comienzan Con los ancianos Que están delante Del templo En ese atrio Sagrado Por eso Por eso dice En el 7 Entonces Les dijo Profanad El templo Y llenad De muertos Los atrios Salid Y salieron Y fueron hiriendo Por la ciudad ¿Por qué iba a ser Profanado el templo? Porque en el templo No podía entrar Nadie que había estado En contacto Con un cadáver Tú sabes que un sacerdote Nada más estar En contacto Con un cadáver Tenía que estar Un tiempo purificándose Ya no podía llegar A ministrar A Dios Porque quedaba Contaminado Va a ser profanado El templo Porque los mismos sacerdotes Esos 6 ángeles Destructores Salen Están en el Pórtico del templo Y salen Hiriendo Pa, 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 pa Y solamente Por eso iba por delante El ángel que marcaba El ángel purificador Que marcaba ¿A quiénes? A los que aman La pureza Ni siquiera a los puros Porque ¿Quién es puro Delante del Señor? A los que aman La pureza de corazón A los que se Lamentaban Y gemían Y no se Identificaban Con todo lo que Estaba pasando En ese tiempo En Jerusalén Eran marcados Y se les salvaba La vida Pero el resto Pum, 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 pum En esa visión De Ezequiel Esto luego Tiene un cumplimiento Que no es así De radical ¿No? O sea Tiene un cumplimiento De como el Señor Destruyó finalmente Al pueblo De la tierra Y solamente Rescató A un remanente Entonces Dicen el once Y aquí el hombre Vestido de lino Que tenía la cartera De la cintura Trajo un informe Diciendo He hecho tal Como me ordenaste Ya están marcados Entonces ahora viene La siguiente instrucción 10 Capítulo 10 Verso 1 Entonces miré Y aquí en el firmamento Que estaba sobre las cabezas De los querubines Como una piedra de zafiro De apariencia Semejante a un trono Apareció sobre ellos Y él habló Al hombre Vestido de lino Y dijo Entra en medio De las ruedas Sabéis que el trono Aparece con Algo redondo Semejante a ruedas Y los querubines Sosteniendo el trono Una visión tremenda Que tiene Ezequiel Entra en medio De las ruedas Debajo de los querubines Llena tus manos De carbones Encendidos Diga conmigo Fuego Llena tus manos De carbones Encendidos De entre los querubines Y espárcelos Sobre la ciudad Y ante mis ojos Entró Versículo 6 Y sucedió que cuando Es 10 Capítulo 10 Y sucedió que cuando Ordenó al hombre Vestido de lino Diciendo Toma fuego De entre las ruedas De entre los querubines Él entró Y se paró Junto a una rueda Y el querubín Extendió su mano De entre los querubines Hacia el fuego Que estaba entre ellos Lo tomó Y lo puso En las manos Del que estaba Vestido de lino ¿Os dais cuenta El énfasis? Los ángeles Destructores ¿Por qué sabemos Que eran ángeles destructores? Porque tenían Armas de destrucción ¿Pero por qué sabemos Que el ángel Es un ángel purificador? Porque estaba ¿Qué? Vestido de lino Ya no tiene El lápiz O la pluma Para marcar Con la pluma De escribano Sino que ahora Se le da Fuego del trono Fuego del altar Fuego De entre los querubines De la visión De la gloria De Dios Y con ese fuego Dice En el 7 El querubín Extendió su mano De entre los querubines Hacia el fuego Que estaba entre ellos Lo tomó Y lo puso En las manos En las manos En las manos El cual lo tomó Y salió Y los querubines Y los querubines Parecían tener La forma De la mano De un hombre Debajo de sus alas ¿Qué va a hacer Con ese fuego? ¿Destruir? Si ya destruyeron Los ángeles Los seis ángeles Destructores ¿Quién ha quedado En la visión? En la visión De Ezequiel Se entiende ¿Quién ha quedado? El remanente Marcado Los que se lamentan Los que gimen Los que aman La pureza Los que no se conforman Los que dicen ¡Ay! Y ahora Hay un regalo De Dios Muy especial Y es que sale Este ángel Vestido de lino Por la ciudad Por el templo Y luego sigue Por toda la ciudad De Jerusalén Para purificar Con el fuego Del altar Pa, 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 pa Con los carbones Encendidos A todos Al remanente Ahora Es un ángel Que dice que es Mira, mira El grado De este ángel Le llama Hombre Vestido de lino Con apariencia De hombre Vestido de lino Pero Ahora vamos a ver Un grado superior De purificación Isaías Capítulo 6 ¿Me están siguiendo hermano? Isaías Capítulo 6 Ahora es bueno Que entendamos esto Isaías no es sacerdote Isaías es Aristócrata Amigo de reyes Hijo de una familia Influyente De Jerusalén Pero Isaías Recibe un llamado De profeta ¿Hasta dónde Puede llegar Isaías? En los atrios Isaías puede llegar Evidentemente Hasta el atrio De Israel Isaías no puede llegar Hasta el atrio De los sacerdotes Donde está el altar De bronce No Isaías se puede quedar En el atrio Donde los hombres Traían Las ofrendas En el atrio De las mujeres Que era El exterior En el atrio De las mujeres Estaba El arca Donde llegaban Con las ofrendas Por eso Jesús fue allí Donde vio una viuda Que llevaba dos blancas ¿Recordáis? Ese era un lugar De alabanza De festividad De las fiestas Allí donde se cantaba Y se congregaban Los hombres Y las mujeres Pero cuando los hombres Tenían que llevar Su sacrificio Su animalito Su ofrenda Iban más adentro Y se quedaban Las mujeres Con los niños El varón Se había purificado Se había lavado Y estaba Con temor De Dios Acercándose Un poquito más Y en representación De esa casa De esa familia Se quedaba la esposa Con los hijos Ya habían dado Su ofrenda Ya habían dado Su cántico Y entonces venía El varón Un poco más cerca Y le daba A los levitas O a los sacerdotes Su oveja Su carnero Su cabrito Su paloma Y veía Como entraban A los sacerdotes A los atrios Del templo Al lugar Que ya es De los sacerdotes Y veían Como en el altar Se ofrecía Su ofrenda Ellos lo veían Allí Pero ellos No podían llegar Allí Era un recinto Sagrado Amén Y ya Los sacerdotes Que ministraban El lugar santo Ofrecían el incienso Cambiaban los panes De la presencia Velaban De que hubiese Luz en la lámpara Aceite en la lámpara Y una vez al año El sumo sacerdote Podía llegar Hasta lo más santo Donde estaban Los dos querubines Y en medio El arca La gloria Amén Lo están viendo conmigo Hasta donde Está llegando Isaías Por lo tanto Hasta donde puede llegar Isaías Isaías puede llegar Hasta el umbral Del atrio De los sacerdotes Más no Y ahí está viendo El altar de bronce Y el templo En el año De la muerte Del rey Ucías Esta es la visión De Isaías Capítulo 6 Verso 1 En el año De la muerte Del rey Ucías Vi yo Al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y la orla De su manto Llenaba el templo Así que yo me puedo imaginar Que la visión De Isaías Está viendo La gloria De Dios Como por encima Del templo Está viendo El alto Trono Sublime Por encima Del templo Y que la orla Del manto De Dios Está llenando El templo Tremendo Esto hermano Verso 2 Por encima De él Había serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos Cubrían sus rostros Con dos Cubrían sus pies Y con dos Volaban Wow Está viendo Esos ángeles Espectaculares Con seis Alas Verso 3 Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Es el Señor De los ejércitos Día conmigo Una visión De santidad Porque los ángeles Estaban clamando Santo 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 Llena Está toda La tierra De su gloria Y se estremecieron Los cimientos De los umbrales A la voz Del que clamaba O sea Todo el templo Hermano Se estremeció Allí Los umbrales Porque hay diferentes Pórticos Y al haber diferentes Pórticos Hay diferentes umbrales Se estremeció El umbral De las mujeres El umbral De Israel De los hombres El umbral De los sacerdotes El umbral De la casa misma El pórtico Terremoto allí Y la casa Se llenó De humo Cinco Entonces dije ¡Ay! De mí Porque perdido estoy Pues soy hombre De labios inmundo Y en medio De un pueblo De labios inmundo Sabito Porque han visto Mis ojos al Rey El Señor De los ejércitos O sea que Isaías Si tú ves Se está lamentando Y gime Y ante la santidad De la visión Ante la santidad De Dios Reconoce Que Él es un hombre Inmundo De labios Inmundos Y que habita En medio De un pueblo Inmundo Pero el Rey Ama Al que ama La pureza De corazón Valga la redundancia El Rey Ama Es amigo Del que ama La pureza De corazón Y el que ama La pureza De corazón Tendrá gracia En sus labios Mira lo que le pasa A Isaías En el versículo 6 Entonces voló Hacia mí Uno de los Serafines Con un carbón Encendido En su mano Que había tomado Del altar Del altar Con las tenazas Y con Él Tocó mi boca Y dijo He aquí Esto ha tocado Tus labios Y es quitada Tu iniquidad Y perdonado Tu pecado Ha sido purificado Isaías Verso 8 Y oí la voz del Señor Que decía Quien enviará Y quien irá Por nosotros Entonces respondí He aquí Envíame a mí Isaías Ha sido primeramente Purificado Para ahora Ser el profeta De Dios Y cumplir La misión Ahora Veis que es Un paso más Es otro nivel De santidad Porque el hombre Vestido de lino Que también es ángel Ha salido Por toda Jerusalén Purificando A los que Jimen y se lamentan Pero Isaías Está más cerca Está Viendo el templo Está En los atrios Del Señor Por eso en la Biblia Se le llama en plural Atrios Porque no es solo un atrio Son atrios Él está en los atrios En el umbral De la casa Está en la búsqueda De Dios En el año De la muerte Del rey Ucías Él está en la búsqueda De Dios Y no le toca Cualquiera hermano Le toca Es uno de esos Serafines De seis alas Que yo no sé Cómo se mantuvo En pie Isaías Con ese espectáculo Volando hacia él Semejante personaje Con unas tenazas Que tienen carbón Y lo ve venir De repente Y le purificó La boca Pero hermano Le purificó Enterito Porque para que Tenga la boca gracia Es que tiene pureza En el corazón Amén Pero ahora vamos a ver Un paso más De santidad De purificación Jeremías Capítulo 1 Jeremías 1 Y verso 1 Si estás ahí Dame un amén Palabras de Jeremías Hijo De Incias De los sacerdotes Que habitaban en Anatot En la tierra de Benjamín Ahora vemos que Jeremías es sacerdote Verso 4 Y vino a mí La palabra del Señor Diciendo Antes que yo Te formara En el seno materno Te conocí Y antes que nacieras Te consagré Te puse por profeta A las naciones Entonces dije Ah Señor Dios He aquí No sé hablar Porque soy joven Pero el Señor me dijo No digas soy joven Porque a donde quiera Que te envíe irás Y todo lo que Te mande dirás No tengas temor Ante ellos Porque contigo Estoy para librarte Declara el Señor Entonces Extendió el Señor Su mano Y tocó mi boca Y el Señor me dijo He aquí He puesto mis palabras En tu boca Mira Hoy te he dado Autoridad Sobre las naciones Y sobre los reinos Para arrancar Y para derribar Para destruir Y para derrocar Para edificar Y para plantar Entonces ahora Jeremías Que es sacerdote Primeramente puede ir más cerca Puede llegar ¿Hasta dónde? Hasta el atrio De los sacerdotes Hasta el pórtico Del templo Hasta el altar De bronce Y no es un serafín Ni un hombre vestido de lino Ni un serafín De seis alas Sino que es Dios mismo Que no necesita Ningún fuego Ningún carbón Porque Él es fuego Purificador Él es tres veces santo Santo, santo, santo Y directamente Hermano Este enchufe Lo desconecto siempre Y directamente Le toca la boca Dios directamente No es que Jeremías Sea superior a Isaías Porque A Isaías Le llaman el príncipe De los profetas Isaías Es De una revelación De Cristo Impresionante Simplemente Jeremías Podía estar más cerca Que Isaías Porque así Dios mismo Respeta sus leyes Y sus principios Y Dios mismo Sacó la mano Y le tocó A su siervo Jeremías La boca Y le purifica Y le dice Mira ahora Están mis palabras Están en tu boca Y además Te he dado autoridad Para que seas Mi profeta Y cuando Dios Purificó a Jeremías Cuidado No solamente Como a Isaías Le purifica De su inmundicia Un hombre de labios Inmundo Que habito en medio De un pueblo De labios inmundos También le purifica De su propia Inseguridad Temor De su propia Invalidez Ese sentido De no puedo ¿Quién soy yo? Soy joven ¿Dónde voy yo? Y el Señor dice No temas No tengas temor Delante de ningún hombre Porque yo te he tocado Los labios Yo te he purificado Y yo voy a estar con tu boca Y yo te he dado autoridad Porque cuando Dios nos purifica Nos tiene que purificar A veces de cosas Hermanos Como digo Que son Bien A lo mejor Cosas diferentes En ti En mi Son bien sutiles Pero son estorbo Al propósito De Dios Y Dios nos quiere Purificar de ellas Amén A lo mejor En el caso De alguien El Señor Le tiene que purificar De una sobreestima De que se cree Y a otro Lo tiene que purificar De una Baja estima De que no se cree Nada Como en el caso De Jeremías Soy joven No sé hablar ¿Dónde voy yo? Igual que Moisés Yo no puedo Soy tartamudo ¿Dónde voy yo? Y el Señor dice No No digas eso No digas que soy joven Porque yo te he consagrado Yo te he escogido Y yo voy a estar contigo No temas Y le purifica El Señor Para hacer De su siervo Columna De hierro Y muro De bronce Pero ahora Vamos a ver Nuestro estado Nuestro grado Que es superior Al de Isaías Jeremías Y los judíos De Jerusalén Apocalipsis Capítulo 1 Verso 9 Apocalipsis 1 En el 1 dice La revelación La palabra revelación Es apocalipsis La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Así que lo más importante Hermano De todo el apocalipsis Es que se revela Jesucristo Amén Verso 9 Yo Juan Vuestro hermano Y compañero En la tribulación En el reino Y en la perseverancia En Jesús Me encontraba En la isla Llamada Patmos A causa De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesús Diga Juan Es mi hermano Y mi compañero Ni es superior a ti Ni es inferior a mi Porque ahora somos todos Sacerdotes Del nuevo pacto Y consiervos Y herederos Y hijos Por eso dice Yo Juan El apóstol Del apocalipsis No, no, no Vuestro hermano ¿Te das cuenta? Y compañero En la tribulación No No soy Nada diferente A cualquier siervo Verso 10 Estaba yo en el Espíritu Quizás eso sí que lo distingue Hermano Como nos cuesta Estar así Estaba yo en el Espíritu En el día Del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz Como sonido De trompeta Que decía Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo A las siete iglesias A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la odisea 12 Verso 12 Y me volví para ver De quién era la voz Que hablaba conmigo Y al volverme Vi siete candelabros De oro Y en medio de los Candelabros Vi a uno Semejante Al hijo del hombre ¿Por qué dice Semejante al hijo del hombre? Porque no era El Jesús Que él había conocido En la tierra Aquí no es tanto El hijo del hombre Es el hijo De Dios Lo que pasa Que le llama El hijo del hombre Para que entendamos Que es el mismo Jesús Pero el mismo Jesús Ahora Glorificado ¿No es cierto? Ya resucitado Y en el cielo En majestad Uno semejante Al hijo del hombre Vestido con una túnica Que le llegaba Hasta los pies Y ceñido por el pecho Con un cinto de oro Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Ahora yo quiero que veas Que visión De pureza Oro Pureza Blanco Pureza Como la blanca lana Como la nieve Sus ojos Eran Como llamas De fuego El como Es como 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 Porque Juan Está intentando Está intentando Describir Lo que ve Y lo que ve Es algo Impresionante Entonces está intentando Traer De lo desconocido A lo conocido De algo espiritual Para que lo completamos Algo natural Blanco Era blanco Blanco Como Como blanca Como blanca Nieve Como el sol Como llamas De fuego Sus ojos 15 Sus pies Semejantes Al bronce Bruñido Cuando se le ha hecho Refugir En el horno Y su voz Como el ruido De muchas aguas Tremendo En su mano derecha Ahora miren hermanos Que espectáculo En su mano derecha Tenía Siete estrellas Siete estrellas Que son los siete Pastores Luego lo vamos a ver Los siete ángeles Los siete mensajeros Son representados Con las estrellas En su mano derecha ¿Por qué? Bueno Muy sencillo Porque de los vientos Hace sus mensajeros Y a sus ministros Llamas De fuego Entonces una estrella ¿Qué es? Una llama de fuego ¿Qué es el sol? Puro fuego ¿Qué eran esas siete estrellas? Suministros Llamas de fuego Siete estrellas Bendito sea Dios Aleluya En su mano derecha Tenía siete estrellas Y de su boca Hermano Salía una aguda espada De dos filos Wow Su rostro Era como el sol Cuando brilla Con toda su fuerza O sea que Pureza Poder Perfección Y verso 17 Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Miren que no dice Caí muerto Caí como muerto ¿Qué quiere decir? Que fue sobrecogedor Quizás que se quedó Como hemos cantado hoy Tiemblo ante él Y escondo mi rostro En la canción grandioso En la canción grandioso Tiemblo ante él Y escondo mi rostro Cayó como muerto Se le fue la fuerza Se le aflojaron las rodillas Hermano ¿Qué hubiese hecho tú? Bueno que Menos mal No salió corriendo Se cae Como muerto Delante de él No se atreve A levantar la cabeza Probablemente Pero me llama la atención Lo que el Señor hace Verso 17 Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Y él puso Su mano derecha En el original En griego es Él puso su diestra Sobre mí Diciendo No temas Yo soy El primero Y el último Y el que vive Y estuve muerto Y aquí Estoy vivo Por los siglos De los siglos Y tengo las llaves De la muerte Y de las Dele un aplauso A él A Jesús Aleluya Al Señor Amén Entonces hermano Fíjate que no le ha tocado Con la izquierda Le ha tocado Con la mano Que tiene Las siete estrellas Y le Caí como muerto Dice Juan Y él viene A mí me llama mucho Esto de la atención Y le toca Le pone la mano encima Con su diestra Y le dice No temas No temas Juan Tienes que escribir Todo lo que te voy a mostrar Yo soy El que vive En ese toque Hermano Había mucho amor En ese toque Porque Juan Es también ministro Y mensajero Que está en las manos Del Señor En ese toque directo De Jesús Había purificación Había fuego Pero también había amor Amén Amén Y le habilita Y le habilita Para lo que viene A continuación Todo lo que tiene que ver Escuchar Y ser el profeta Del apocalipsis Entonces ven conmigo A la conclusión En Mateo Capítulo 8 Mateo 8 Y verso 1 Mateo 8 Mateo 8 Mateo 8 Es Jesús Ahora si En este tiempo De la tierra Y cuando bajó Del monte Grandes multitudes Le seguían Y aquí Se le acercó Un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Y extendiendo Jesús La mano Lo tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Quedó limpio De su lepra Hermano Fijaos Que hemos visto Como era la cosa En el antiguo pacto Que Exclusión De la presencia De la cercanía Con Dios A causa del pecado Que Los hombres No podían llegar Era el sumo sacerdote Los sacerdotes Debidamente purificados Las mujeres Hasta cierto punto Que creen Que los leprosos Podían hacer Que esperanza había Para ellos Mi hermano Podían llegar Al atrio De las mujeres Ni al atrio De las mujeres Ellos si que estaban Excluidos De la vida social Y de la vida religiosa Solamente se podían Presentar Delante de un sacerdote En algún lugar Que no fuera sagrado Y el sacerdote Analizaba su lepra Y decía Eres leproso Tienes que estar Separado del campamento Porque era una enfermedad Mortal Como sabemos En esos días Y entonces Solamente Solamente Otra vez El sacerdote Podía declarar Que había quedado limpio Para que fuese Habilitado Otra vez A entrar En la vida social Y en la vida religiosa Por eso Jesús Que tenía que cumplir Toda la ley Cuando sana Este leproso Que es lo que le dice A continuación Verso 4 Entonces Jesús Le dijo Mira No se lo digas A nadie Si no ve Muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que ordenó Moisés Para que le sirva De testimonio A ellos Que tenía que hacer El leproso Cuando había sido limpiado El sacerdote Diagnosticaba A ver A ver A ver Todo Su piel Por todos lados Está limpio El mismo sacerdote Que probablemente Porque este era Judío No era Samaritano Y el mismo sacerdote Que probablemente Había diagnosticado Eres leproso Aparte No puedes acercarte Ahora dice Está limpio Puedes acercarte Trae tu ofrenda Y ahí tenía que darle Testimonio Me ha sanado Jesús el Nazareno Me ha sanado Uno de Belén Me ha sanado Uno que Es el hijo Del carpintero Pero creo que este Es más que un profeta Porque ¿Dónde se ha visto Que se salen Los leprosos O que se Les abran los ojos A los ciegos O que Resuciten Los muertos Para testimonio A ellos Dile lo que ha pasado Con tu vida Claro este salió Anunciándoselo A todo el mundo Esto Fue Vox Populi A partir de este milagro Ya Jesús no podía Entrar a ninguna Aldea o pueblo Tenía que ministrar Como se dice En las afueras Porque las multitudes Querían Ser tocados También por él Ahora Hermano Que amor tan grande Porque se presenta Jesús Lo encuentra Jesús Y se presenta Y le dice Si quieres Puedes limpiarme Ahí hay fe Si quieres Puedes Y Jesús le dice No solamente puedo Quiero Se sano No No le dice Se sano O como a otros Podría haber dicho Ve y lávate En no sé dónde Vete al Jordán Y lávate O vete al estanque En no sé dónde Y lávate O en este caso Hermano Que hizo Le tocó Al leproso Al que nadie le toca Y mucho menos Dios Ahí estaba Dios Hecho hombre Tocándole Y dejándole limpio Purificándole Aleluya Dele un aplauso Bendito sea su nombre Ese es el amor de Dios Puedo Y quiero Es un ánimo tremendo hermanos Acercarnos al Señor Cualquiera que sea nuestra condición y estado Que no nos echa fuera Si venimos ¿Cómo hay que venir? ¿Cómo hay que venir? ¿Con fe? Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Pero también Hay una palabrita aquí Que es Donde Dios nos lleva Y es que dice en el versículo 2 Y aquí se le acercó Y aquí se le acercó un leproso Y se postró Ante él Pues saben que la palabra Y postró Ante él No es Caí como muerto Como Juan Que el hombre Se desmaya Es la palabra Adoración Cuando dice que se postró La misma palabra Es la palabra Es adoración Ante un rey O adoración Ante Dios Es el acto De postrarse En reverencia En adoración Este vino bien Como hay que venir Para que el Señor toque Vino Y se postró Vino y adoró Vino y se humilló Y allí llegó el toque De Jesús de amor Para limpiarle De su lepra ¿Lo están viendo hermanos? No lo busques Tú quédate ahí tranquilo Pero yo te voy a leer Otros ejemplos Donde aparece Esa misma palabra Por ejemplo En Mateo 2.11 Dice Y entrando en la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Le adoraron Ahí está la misma palabra Y postrándose No era un postrarse Así Como un simple gesto De respeto Era adoración Otro ejemplo Está en el capítulo 14 De Mateo Y verso 33 Donde dice Entonces Los que estaban En la barca Le adoraron Diciendo En verdad Eres Hijo De Dios Acababa De andar Sobre el mar Y de calmar La tempestad Entonces Los que estaban En la barca Los discípulos No solamente Se postraron En un sentido De wow Esto es Como para quitarte El aliento Sino que se postraron Y le adoraron Diciendo En verdad Tú eres El hijo El hijo De Dios Amén Y otro último ejemplo Es Mateo 15 25 Donde es La cananea La mujer Sirofenicia Que dice Acercándose Ella Se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme Ella Ella supo Venir Si queremos Venir Y ver Un milagro Hermanos Solamente hay Un camino La fe Y venir En humillación Y en adoración Este era un acto De sumisión Sumisión Ante un rey O ante Dios En adoración Y oración Es reverencia A Jesús Dice aquí En el comentario De mi Biblia Entonces se postró Ante él Y le adoró Hermanos Dios nos ha llevado Por la palabra Para que Podamos unánimes Terminar En este día Haciendo algo Y también yo creo Que cuando estamos En ayuno El Señor dice Pues como no van a vivir Hoy de pan Voy a darles De la palabra Que sale de mi boca Para alimentarles Amén hermano Que rica está la palabra Cuanto la saborean Y dice Mmm Manjar del cielo Bendito sea Dios Maná Amén Dele aplauso Aleluya Nos deleitamos En él En su palabra Gloria a Dios Gloria a Dios Te das cuenta Que tiene más Privilegios Que Jeremías Y que Isaías Y que un judío Que son el pueblo De Dios Que tremendo Es esto Que nosotros Que nosotros Podemos llegar Hasta el mismo Estrado de Dios Hasta el borde Del trono de Dios Y si venimos En humillación En adoración El Señor dice Quiero Se limpio Y su mano derecha Es una mano De amor No es el cachiporrazo De la religión Es la mano Que levanta Que anima Que restaura Que limpia Que capacita Que habilita Que da la palabra Al profeta Que da el fuego Del altar Aleluya En su toque Hay fuego No nos toca Con la siniestra Que yo me conformaría Nos toca Con la diestra Amén Porque él El rey Es amigo Del que ama La pureza De corazón Y tiene gracia En sus labios Y como es amigo Da la La diestra Porque él es amigo Del que ama La pureza De corazón Aleluya Que hermoso Gloria a Dios Entonces Os acordáis Que os he dicho Que tuve una visión Donde vi A muchos de nosotros Que estábamos En este lugar Del centro Postrados Y yo le pregunté Al Señor Señor Que quieres De nosotros Que es esto Os quiero purificar Os quiero purificar Os quiero tocar Con fuego Purificador Amén Y así quiero Yo terminar Por lo menos Seguro que Si hay algo Algo más En los pastores Pero por mi parte En este día Me gustaría terminar Postrado Y pidiéndole a Jesús Su diestra Su diestra Su toque Oh hermano Que purifica Que limpia A lo mejor A lo mejor A lo mejor te sientes Hoy Leproso O leprosa Y que dices Yo no sé No sé Por qué estoy aquí No debería estar aquí Pero aquí Te tiene el Señor A lo mejor Te sientes hoy Como Como Jeremías Yo ¿Qué va a hacer El Señor Conmigo? Soy joven No sé hablar Otro quizás Dice soy viejo Ya ¿Dónde voy Con mi reuma? A lo mejor Tú dices Yo No me siento Habilitado No me siento Capacitado Pues el Señor Quiere Purificar El Señor Quiere tocarnos Y darnos Su autoridad Y darnos Su palabra Y darnos Lo que Él tanto Ama Que es la pureza De corazón Entonces Quédate ahí Un momentito Que vamos a A venir A hacer el llamado En un instante Pero Le oramos Y cantamos Un poco más Oh Señor Gracias por tu palabra Señor Aleluya En verdad Que tú eres bueno Señor Nos abres Tu verdad Nos dejas ver Lo que ama Tu corazón Nos acercas a ti Señor No queremos Quedarnos A la distancia No queremos Quedarnos Padre En los atrios Aunque los atrios Son buenos Podemos venir Hasta el trono Nos acercamos Hoy Señor Aleluya Aleluya Nos acercamos Nos acercamos Hoy Señor Entendiendo Que tú quieres Que tú eres Amor Que tú quieres Que tú no nos echas Fuera Que tú eres El que está En un trono De misericordia De gracia De socorro Aba 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 Es necesario Que Sintamos Lo mismo Que sintió Isaías Ay de mí Que soy Muerto Porque soy Un hombre De labios Inmundos Y habito En un pueblo De labios Inmundos Es necesario Dice Dios Que sintáis Lo que sentían Aquellos En Jerusalén Que gemían Y se lamentaban Por la maldad Que reinaba En la ciudad Escogida Ese remanente Amaba La pureza Y no podía Estar De cualquier Forma En medio De tanta Maldad Es bueno Y necesario Que os sintáis Como Jeremías Incapaces En vuestra Fuerza Que os sintáis Desbordados Por la magnitud Del desafío Incapaces Para la misión Encomendada Porque eso Es humillarse Delante de mí Porque eso Es venir A buscar La gracia Necesaria Porque como ayer Se subrayó Se remarcó Al altivo Lo miro De lejos Hay un texto Que viene Del corazón De Dios En este momento Acercaos A Dios Y Él Se acercará A vosotros Limpiad Vuestras manos Pecadores Y vosotros De doble ánimo Purificad Vuestros corazones Afligíos Lamentad Y llorad Que vuestra risa Se torne en llanto Y vuestro gozo En tristeza Humillaos En la presencia Del Señor Y Él Los exaltará Santiago 4 Amén A los pies Del Dios De amor Para darte Adoración A los pies Del Rey Por la eternidad En espíritu Y verdad Te vamos A adorar Amén 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 Amén